Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Señor consejero, en los presupuestos del año 2017, entrado en el plan de inversiones sociales prioritarias, tres obras en la provincia de Soria. El Centro de Salud de San Pedro Manrique, que se firmó el contrato el pasado 30 de marzo y que esperemos que esté acabado antes de abril del año que viene. El Centro de Salud Soria Norte, que ustedes, usted, lo usa como el Guadiana, tan pronto están los presupuestos como que desaparece. Y la segunda fase del Hospital Santa Bárbara de Soria, que si este año no se ejecuta nada de lo que está presupuestado, ya tiene usted 12,5 millones en el debe con la provincia de Soria. Señor consejero, ¿qué previsión tiene la Junta de Castilla y León para licitar el Centro de Salud Soria Norte y la segunda fase del Hospital Santa Bárbara de Soria? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. El Centro de Salud Soria Norte, nuestra previsión es licitar la redacción del proyecto en el año 2018, para, una vez aprobado, licitar las obras sucesivamente. Y respecto a la segunda fase del Hospital de Soria, estamos hablando ya de la segunda fase, por cierto, mi intención es elevar a la Junta de Castilla y León, a principios del mes de noviembre, la autorización para su licitación. Esas son las fechas. Sabe también que la previsión de obra del Hospital de Soria, de la segunda fase, es de 48 meses. Y en función de las dimensiones del Centro de Salud Soria Norte, pues iremos actuando progresivamente. Esas son las fechas. Y yo no sé si su señoría, que tiene, yo creo que toda la información, pues quiere, necesita alguna más en este pleno de hoy. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Gracias, señor consejero. Me alegro que hoy dé aquí, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, fechas para las obras de las diferentes infraestructuras sanitarias de Soria. Pero tengo una duda, ¿no? Ustedes iban a hacer el Centro de Salud Soria Norte la redacción este año. Ya la pasan al año 2018. Le quiero recordar lo que ha pasado con la segunda fase del Hospital de Santa Bárbara de Soria. Ustedes dieron tres meses para la redacción del proyecto y tardaron seis meses a revisar el proyecto. Ustedes le dan tres meses a la empresa y necesitan el doble para revisar el proyecto. Y llevan tres meses preparando la contratación, según sus respuestas parlamentarias. ¿Va a pasar lo mismo con el Centro de Salud Soria Norte? ¿Va a decir que lo va a licitar en el año 2018? ¿En diciembre? ¿En enero? ¿En qué fecha del año 2018? Porque ustedes, y usted, el pasado año, el 25 de octubre, me contestó, ¿no?, que iban a cortar los plazos, que habían acortado los plazos para la licitación de la segunda fase del Hospital Santa Bárbara de Soria. Que habían acortado plazos a ocho o nueve días. Pues, mire, señor consejero, ya el 3 de julio del 2015, el señor presidente, el señor Herrera, se comprometió en esta Cámara a hacer la segunda fase del Hospital Santa Bárbara de Soria. Que lo iban a licitar en el año 2016. Hay una PNL aprobada en esta Cámara en febrero, en el que se decía que se iba a ejecutar todo lo presupuestado año tras año. Y si ustedes lo van a licitar en noviembre, creo que va a incumplir el acuerdo de esta Cámara. Luego dijeron principio del año 2017. Luego los procuradores de Soria, de su partido, dijeron que en primavera. Luego salió el presidente Herrera y dijo que en julio o en agosto. Luego salió usted y dijo que igual nos retrasamos hasta septiembre. Ahora estamos en octubre y me dice que para noviembre. ¿Cree usted que tiene credibilidad para decirles a los sorianos que en noviembre va a licitar el hospital? ¿Cree usted que está legitimeado para decirles eso a los sorianos? Quiero que me diga la fecha exacta en la que usted va a elevar el acuerdo a la Junta de Castilla y León para licitar el hospital de Soria. Porque, señor consejero, ya llevamos 824 días, 118 semanas esperando el hospital desde que se comprometió el señor Herrera aquí en su discurso de embestidura. Por favor, consejero, usted tiene que dar aquí una fecha. Y basta ya de reírse de los sorianos. Porque están dando fecha tras fecha y no cumplen ninguna. Hoy aquí tiene que decir el día que va a elevar el acuerdo, tanto desde la segunda fase del Hospital Santa Bárbara como del Centro de Salud Soria Norte. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo creo que usted forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria, si no me equivoco. Conoce un poco algunas de las cuestiones administrativas. Seguramente la mayor parte de los compañeros de su bancada no las conozcan y por eso a veces creen que el consejero correspondiente, en este caso el de Sanidad, puede decir que va a elevar el expediente al Consejo de Gobierno el día 9 de noviembre a las 10 horas y 30 minutos. Esa, yo le he dicho que mi previsión es elevarla al Consejo de Gobierno en los primeros días de noviembre. Pero usted debe saber, y lo sabe además porque me consta, el día 9 de noviembre es mi previsión. La hora no la sé exactamente. Señor Hernández, guarde silencio, por favor. Pero usted que forma parte de un equipo que gestiona algunos proyectos, sabe perfectamente, yo no conozco a fondo todos los proyectos del Ayuntamiento de Soria, que a veces se producen retrasos por distintas dificultades. Señor Hernández, le llamo al orden. A veces existen dificultades y usted es muy consciente de ello y el equipo de gobierno de Soria lo sabe porque hay muchos proyectos que se retrasan más allá de la voluntad del propio equipo de gobierno que seguro que es de licitarlo, de adjudicarlo todo con mucha rapidez. Y como no solo depende de este consejero, sino depende de servicios técnicos, no solo de la consejería, también de otras consejerías, yo le digo que aproximadamente en los primeros días de noviembre… Señor Hernández, si le vuelvo a llamar al orden del expulso del hemiciclo. He dicho en los primeros días de noviembre, mi compromiso es elevarlo al Consejo de Gobierno. Respecto a Soria Norte, pues mire usted, yo tengo aquí el plan funcional del hospital, le vamos a aprobar, yo no sé si le vamos a aprobar en una semana, en nueve días o en once. Y usted, insisto, usted debe ser consciente porque tiene, no sé si en su mesa o en el equipo de gobierno, no muchos proyectos retrasados por causas que seguramente no son imputables al propio equipo de gobierno. Lo que sí que le afirmamos es el compromiso de la Junta de Castilla y León con Soria. Es el área de salud, es la provincia donde más recursos destinamos, donde mayores esfuerzos hacemos tanto en la atención primaria como en el hospital en relación con su población. Y donde unos mejores resultados. Le recuerdo que el hospital de Soria ha sido el mejor calificado y la atención primaria dentro de la fundación FQM de calidad de los hospitales españoles. Y además le recuerdo que el 90%… Consejero, tiene que terminar. Termino diciéndole, el 90% de las unidades de hospitalización de Soria ya están ampliadas y remodeladas. Nos queda una pequeña parte, una parte administrativa y no directamente asistencial, que vamos a acometer en estas fechas. Muchas gracias.